de la ciudad. Disculpe, señorita, es seria tan amable de indicarme dónde queda la oficina del consultorio jurídico. Ando buscando al doctor Willington Espinosa. Ay, yo voy para allá en este momento. Venga, yo lo acompaño. Gracias. ¿Quiere que lo ayude? No, no hace falta. Menos mal, porque estoy pesadito, amigo. Venga, aquí derechito y gracias. ¿Y eso qué viene a hacer por acá o qué? El doctor Espinosa salió esta mañana a la madrugada para atender unos casos, pero fuera de la ciudad. Quedó de volver por la tarde, pero pues si quieren le dejan alguna razón y yo se la doy. Disculpe, mi señora. Señorita, señorita. Disculpe, señorita. Pues si lo pudiera esperar aquí. Aquí, aquí, no. No, 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 aquí no, porque aquí es una oficina privada. Y pues yo estoy ayudando al doctor porque en este momento no tiene asistente, pero pues yo tengo que hacer mil cosas y no los puedo dejar aquí encerrados. No, no, no. Lucicita, mira, si quieres yo me puedo quedar aquí acompañado al señor y de una vez matamos a pájaros de un tiro porque yo lo estoy esperando precisamente por el puesto de asistente. Pero tú te harías responsable de la seguridad del lugar. Claro que sí, confía en mí. Bueno, entonces está bien, yo veré. Pero por favor, cierras con llave cuando vayas a salir, permiso. Gracias. Siéntese. Bueno, y cuénteme, ¿qué hace por acá? Mejor dicho, veo que anda viajando, ¿no? Llegando de viaje. Llevo meses viajando de un lado para el otro sin saber dónde voy a parar. Y, bueno, qué pena, la imprudencia, no quiero sonar chismosa ni nada por el estilo, pero ¿cómo por qué está buscando al doctor Espinosa? Yo ando buscando al doctor Espinosa precisamente porque es que no puedo volver a la finca. Estoy amenazado de muerte. ¿Amenazado? ¿Y por qué? Primero me presento. Francisco Pachica. Soy líder social. Allá en la vereda La Cabra yo me hice cargo de luchar por la restitución de tierras de los vecinos que fueron desplazados por la violencia. ¡Ven acá! ¡Niños! ¡Acerquen un momentito! ¡Comunidades de La Cabra! La pregunta, para acá un momentito hablamos una cosita. Todos juntos. Revisen todos los papeles que tengan de sus tierras. Títulos, escrituras, certificados de tradición y libertad, cartas de compraventa. Si los perdieron y no los encuentran, aquí lo importante es demostrar que esas tierras son suyas. Puede ser con testimonios de vecinos, colindantes, porque todos tenemos derecho a reclamar las tierras que no fueron despojadas por la violencia. Entre el año 91 al 2020, algunos de ustedes ya hicieron los trámites, pero los que no pasen por la casa me visitan. Yo los ayudo a organizar los papeles para que erradiquen el reclamo ante la unidad de gestión de restitución de tierras. Todos tenemos derecho a volver a nuestros hogares. Don Pacho, Don Pacho, le prendieron fuego a su casa. ¿Cómo así? Sí. ¿Y la mona y las niños? Tranquilo, que ellos están en mi casa. Menos mal están a salvo, pero usted no se puede asomar más por allá. Vea lo que me encontré. Tiene 24 horas para irse de la vereda o lo matamos a usted y a su familia. Móntese en la moto y me lo llevo para el terminal. ¿Yo me quiero ir? Vea, Don Pacho, su mujer me dijo que se fuera para la capital. Hágale caso, hágalo por ella y por sus hijos. No se arriesgue más. Vamos, Don Pacho. Don Pacho. Listo, vámonos, Don Pacho. Llegué con lo poco que me alcanzaron a prestar los vecinos. Y apenas pisé la ciudad, me fui derechito a la policía a poner el denuncio. Aquí tengo el denuncio de la policía y los papeles que me acreditan como líder social. De la policía me mandaron para el centro local de atención de víctimas. Ellos allá me colaboraron bastante. Me dieron hospedaje con la Cruz Roja. Tienen un convenio con la Secretaría de Hacienda Distrital. ¿Qué? ¿Y cómo le fue con eso? Pues bien. Pero es que uno no puede vivir de la caridad, señorita. Yo estoy acostumbrado a trabajar de sol a sol. Estar parado por ahí como un inútil. Llevo cinco meses sin pegar el ojo. Y hablo con mi familia. Pero ellos allá están muy asustados. ¿Y su seguridad en Bogotá? Pues que le dijera, señorita. Esa gente que me echó de mi tierra parece que tuviera ojos en todos lados. Y ahora me metieron en un problema. Por eso estoy buscando al doctor Willington porque están diciendo que yo me robé una plata y yo le juro que yo en mi vida me he metido con lo ajeno. Yo le creo, yo le creo. Gracias. Pero usted no tiene ni idea de cómo son dañadas y peligrosas estas personas. Si no logran matarme, van a desprestigiarme para meterme a la cárcel, hacerme callar de cualquier manera. Es por eso que yo necesito ayuda jurídica, profesional. Y créame, y le aseguro que el doctor Willington es un profesional y lo va a ayudar en todo lo que usted necesite. Ojalá así sea. Uf, se está demorando bastante el doctor Espinosa. ¿Y usted sí tiene tiempo para esperarlo? Ah, sí, me toca esperarlo todo el día. Igual no tengo a dónde ir. Vea, usted se ve que está bastante cansado y necesita una siesta. Yo sé dónde puede ir a descansar. ¿Está hablando en serio? Pues la verdad es que sí necesito pegar el ojo aunque hace un ratico. Venga conmigo. Yo lo llevo. No se tome eso porque después le da insomnio. Gracias.